La jefa de gobierno de Hong Kong, Carrie Lam, anunció el martes que el criticado proyecto de ley sobre extradiciones a China que provocó una ola inédita de protestas está muerto. Sin embargo, no accedió a las demandas de retirar el texto, una de las reclamaciones de los cientos de miles de manifestantes que salieron a las calles en las últimas semanas. Siguen existiendo dudas sobre la sinceridad del gobierno o preocupaciones sobre el hecho de que el gobierno pueda relanzar el proceso ante el Consejo Legislativo. Así que me gustaría repetir aquí que no existe tal plan. El proyecto de ley está muerto. Un grupo clave de las masivas manifestaciones en Hong Kong contra el proyecto de ley rechazó las declaraciones de la dirigente del Ejecutivo y prometió que habrá nuevas protestas. El proyecto de ley de extradición que se presenta en el Consejo Legislativo es un procedimiento legal muy formal. Sin embargo, ella solo dijo que el proyecto de ley está muerto. No podemos encontrar la palabra muerto en ninguna de las leyes de Hong Kong o en cualquiera de los procedimientos judiciales en el Consejo Legislativo. El gobierno de Pekín apoya totalmente a Lam y pidió a la policía que siga persiguiendo a los responsables del asalto al parlamento y otros incidentes de las últimas semanas. Gracias. Gracias.